Pero aún con todos estos avances sigue siendo necesario implementar mecanismos que generen en la ciudadanía confianza, acciones que hagan cambios, cambios que permitan que una recomendación se concrete en la salvaguarda real de un derecho y, por supuesto, en un ser humano que viva en plenitud sus derechos humanos. En esta tarea, presidente, cuente con el apoyo y el respaldo de un Congreso corresponsable con su población y con las instituciones y que no se limita a ser tan solo un observador.